La media vuelta, danza el culo duro, no te caís y ahora, y el otro no empieza, mueve la cabeza, danza el culo duro. Quien juega tu mano, la fuerza de muerte se mete por tu pena, los clientes del sonrisa te han metido y no te deja quieta, nina. Ya puede pasar eso que al bailar de toda la cámara, y ese juego se quema por del chineo, te convierte en tierra. La media vuelta, danza el culo duro, no te caís y ahora, y el otro no empieza, mueve la cabeza, danza el culo duro 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 ¡Como pueden ver, con mi rio 5 minutos, los juegos de una vela de Diego Ciena se van pronto, comenzamos a hacer un juego. ¡No esperamos, ¡bállate! ¡Bállate y bállate! ¡Esta es la vela de Diego Ciena! ¡Ale a todos los 17!